En este momento estamos viendo ya esta gran apertura de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Ahí está el cónsul dominicano, el ingeniero Elijo Jaques, Gran Mariscal, acompañado del alcalde de la ciudad de Nueva York, Di Blasio, con una comitiva y diferentes representantes de la diáspora dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, lamentable que no pudimos alcanzar con el micrófono para poder entrevistar tanto el gran mariscal, nuestro cónsul Elijo Jaques, como también el alcalde de la ciudad de Nueva York. Ya formalmente arranca, arranca esta fiesta de la dominicanidad. Bien, seguimos con esto porque ya arrancamos esta fiesta. Ahí estamos viendo a la gente del Instituto Duarteano, como siempre desfilando en esta gran parada dominicana del Bronx. USA representative, Adriano Espaillat, el congresista Adriano Espaillat, como siempre, apoyando a los dominicanos, primer congresista dominicano aquí en el estado de Nueva York. Nosotros contentos de poder llevarles estas imágenes ya de esta gran parada. Luego de una pausa en el 2020, se hizo virtual, pero ahora ya la tenemos en vivo y usted la está disfrutando a través de Telenor, Canal 10. Telenor, todos sus canales, telenor.com y nuestro canal aquí en los Estados Unidos, Canal American. De verdad que es un asunto, una situación que ya uno empieza a erizarse la piel, viendo tantos dominicanos, viendo este desfile, viendo tantas caras bonitas. Aquí tengo un hermano, hey, de los míos, dueño de Nueva York. Vamos a entrevistar al próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Ok, bueno señora, aquí tenemos a Eric Adams. Por favor, Eric Adams. Aquí tenemos a Irani Rodríguez también, consejero, que lo acompaña. Hi Eric, how are you? Good, good, good. Happy to be here and marching in this parade. This is an important parade, and it just shows the energy and spirit of the Dominican community. And I'm committed to marching this parade every year, and this is my way of just telling this community, thank you so much for your support, and allow me to win the Democratic primary for mayor. Él va a marchar todos los años en esto, en todos los desfiles dominicanos, y desde aquí él va a seguir demostrando de que él agradece el que los dominicanos, igual que los latinos, fueron decididos para ser alcalde. Quiero hacer una pregunta prácticamente ya al alcalde de la ciudad de Nueva York, y también de los dominicanos. Se han quejado los bodegueros que han sido maltratados por la actual administración. ¿Cuáles planes tiene él? ¿Cuáles planes tienen él para los bodegueros cuando ya sea alcalde? The first stop is to sit down with the bodega owners and allow us to tell us what they need. Allow them to tell us what they need. Instead of dictating to them, they know their needs. They're my partners, my friends, supporters. We're going to sit down with them immediately. Él se va a sentar con él, Francisco Marte, el presidente de la acción de bodega, y con todos los bodegueros para escuchar directamente qué es lo que ellos esperan de él. Recientemente la delincuencia está bastante grande aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son los planes para combatirla? We've got to end the violence. Too many of our young people are being the victim of this violence, and then we have to stop the pipeline that feeds violence. And so it's a combination of stopping the immediate violence and then ensure that we can stop with feeding this violence in our streets. Es una combinación de parar ya la violencia en la calle, pero también el plan cómo se crea la violencia. Él va a ser el alcalde que va a acabar con la violencia en Nueva York y va a ser un ejemplo para todo el país. Bueno, gracias al alcalde Eric Adams, quien está acompañado de grandes dominicanos que están haciendo por esta gran nación en la ciudad de Nueva York. el alcalde Asuma y dirija los destinos de esta gran ciudad, la ciudad más importante del mundo, que es Nueva York, New York City. Mantrao tiene experiencia con el congresista y Dani Rodríguez ahora en la campaña de Eric Adams, Franco Macorizano, ambos. Sí, bueno, un llamado a todos los Franco Macorizano que votan aquí en la ciudad de Nueva York, que en noviembre 2 son las elecciones generales, donde elegiremos a Eric Adams como nuestro nuevo alcalde. Bueno, ahí están dos, donde están Pimentel y San Francisco de Macorizano. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Su gorra también de Telenor, como debe de ser. Señores, ya arrancamos. Esto se encendió. Ya aquí votamos el protocolo. Ya aquí lo que tenemos es calle, gente, mucha seguridad presente la policía de aquí, de la ciudad de Nueva York. De verdad que un desfile bien organizado, como solamente lo que son las directivas de esta gran parada dominicana de Bronx, pueden hacer don Felipe Puebles, quien fue un visionario hace 32 años, realizando esta gran parada ininterrumpida. A pesar de la pandemia el año pasado, la gran parada dominicana de Bronx no se detuvo. Tanto nuestro director, presidente de Canal América, Jorge Rodríguez, le planteó a don Felipe que sí podemos hacer la parada, aunque sea virtual. Y se hizo. Se hizo la parada y la pudimos disfrutar. La pudimos ver a través de Canal América. La pudimos ver a través de Telenor, como debe de ser. Pero este año, papá Dios, ya no libera de nuestra cuarentena. Nueva York abre sus puertas. Nueva York vuelve a ser Nueva York. Y la gran parada dominicana de Bronx es la punta del iceberg para dar esta reapertura y decirte a ti, dominicana, dominicano, que está allá, vacúnate, vacúnate, porque Nueva York se vacunó y mira hoy en día cómo está su gente. Estamos disfrutando. Estamos volviendo a la normalidad y estamos disfrutando de la gran parada dominicana del Bronx. A tú lo mismo, vacúnate, mi gente, mi dominicano, ponte tu segunda dosis, ponte tu primera dosis, ponte tu tercera dosis, porque queremos volver, volver a compartir esta fiesta que estamos transmitiendo a través de Telenor y de Canal América. Queremos también compartirla contigo, pero allá, en vivo. Así que nosotros seguimos con estas imágenes. Esto es la gran parada dominicana del Bronx. ¡Vale, Xiomara!